Hola chicos soy David de Animal TV hoy vamos a hablar sobre las razas potencialmente peligrosas o también llamados los PPP perros potencialmente peligrosos ahora mismo en el estado español están hablando de reducir esa norma de que ya catalogan una raza desde que nace como raza potencialmente peligrosa en la cual el dueño tiene que sacarse un psicotécnico y tiene que tener un seguro del perro vale por cualquier daño que pudiera ocasionar la verdad que yo no estoy a favor nunca de catalogar un perro por peligroso o no peligroso simplemente por ser de una raza o sea al final hay una educación que es la que tiene que dar la persona en cuestión que va a ser el propietario durante toda la vida de ese ejemplar y que no todo el mundo tiene el carácter ni tiene la manera de tratar a un perro con según qué tipo de carácter un poco pues más dominante no yo la verdad que no estoy a favor de catalogar las razas por peligrosas según si se llaman pitbull o se llaman rottweiler no para mí cada ejemplar es un mundo cada ejemplar si se educa de la forma adecuada no tiene por qué ser un perro peligroso peligroso pero bueno hoy vamos a hablar sobre lo que está saliendo en las redes de acuerdo en el cual el gobierno prepara una ley para evitar el racismo canino para que la gente no vaya por la calle y vaya diciendo un perro peligroso va me aparto y me voy para otro lado porque no tiene nada que ver o sea a lo mejor un perro que no está dentro de los que hasta ahora han sido la lista de los perros potencialmente peligrosos pues es más peligroso que uno de ellos vale por la educación por dónde viene cómo ha sido tratado de acuerdo hay muchos perros que han sido adoptados y que tienen problemas de carácter porque han tenido unas malas experiencias porque han sido maltratados o han tenido problemas con otros perros dentro de una perrera con siete o ocho perros y otros que son de raza que no están dentro de la lista pues por la genética porque también no han sido educados adecuadamente han sido aislados de otros perros con lo cual se han vuelto antisociables o no han sido dueños que por ejemplo han evitado que la gente los toque no 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 toques no 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 toques y así volviéndolo al perro entre comillas un perro antisociable de acuerdo entonces vamos a a ver lo que se está hablando vale porque quieren cambiar estas leyes y quitar lo que sería la lista de los perros potencialmente peligrosos y evaluar cada perro individualmente de acuerdo también hay que evaluar a las personas porque no todo el mundo como he dicho antes está preparado para tener según qué raza ya sea peligrosa o no de acuerdo entonces yo lo que os voy a enseñar en este artículo de acuerdo y en otras cosas que yo he estado viendo en este caso es el abc de Andalucía el cual por ejemplo podemos hablar de por qué pero qué es un perro peligroso y quién lo determina no esa es una cosa que porque este es peligroso y este no no pues claro depende de la comunidad quedaros con el tema depende de la comunidad para Cataluña hay equis razas para Cantabria y equis razas por ejemplo y para el estado hay equis razas de acuerdo podemos esto verlo tranquilamente en este recorte de del diario de Salamanca qué razas de perros se consideran como potencialmente peligrosas según las comunidades autónomas entonces como podemos ver Castilla y León Cantabria y Cataluña tienen su propia normativa en las que añaden nuevas razas al listado el listado estatal vale de España hay ocho razas de acuerdo estas ocho razas se consideran peligrosas por su tamaño por su mandíbula por su tipo de carácter que define la raza de acuerdo estas ocho razas que para España son peligrosas el pitbull terrier el star for shy bull terrier el american star for shy terrier el rottweiler dobo argentino pila brasileiro tosa inu yakita inu yakita inu perdón entonces cuáles son las características que hasta ahora han definido un perro potencialmente peligroso pues normalmente son esos perros que que tienen una musculatura muy fuerte un aspecto poderoso de acuerdo muy robustos y una configuración atlética agilidad vigor y resistencia no como marca aquí en la la noticia esta normalmente son esos perros de aspecto un poco pues que para la gente dice uy este tiene cara de perro peligroso ya lo de ya catalogan así como un perro con un aspecto pues que para ellos es amenazante no normalmente son perros grandes muy fuertes y suelen ser dentro de la raza se le habla normalmente las características de carácter son perros dominantes normalmente tienen el pelo corto los que tienen aquí en la lista esta por ejemplo que han hecho todos tienen pelo corto no ninguno pelo largo si todos pelo corto eh y normalmente la altura está entre 50 y 70 centímetros pensar 50 centímetros ya es por ejemplo un pastor australiano hembra vale 70 centímetros pues un palmo más y el peso superior de 20 kilos mirar aquí un perro si tiene 10 kilos puede ser tan peligroso como uno de 50 y uno de 50 puede ser el perro más dócil del mundo y el perro de 10 kilos que sea un perro que no puedes ni tocar ¿de acuerdo? entonces eh que pasa que hasta ahora se ha estado catalogando como que estos perros tienen X características físicas ¿vale? los PPPs como mandíbula grandes eh ancha, profundas, cuellos anchos, muy fuertes, son perros atléticamente que musculan con mucha facilidad ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pero ¿por qué un aspecto tiene que definir una raza si es peligrosa o no? yo pienso que cualquier perro eh efectuando a lo mejor eh chihuahua, bicho malte, jorsal y tal puede ser peligroso si te muerde la cara, el cuerpo, el cuello, la mano, da igual o sea yo creo que cualquiera en un momento dado puede llegar a matarte que no tenemos que catalogar ¿no? es que este porque pesa 50 kilos es más peligroso que el otro a ver, si vamos solamente a las características físicas entonces está claro, hacemos una lista eh como borregos y hacemos mira los que están más fuertes son los peligrosos y los que tienen carácter más fuerte supuestamente son peligrosos pero ¿cuántos perros que no son de raza son peligrosos? ¿cuántos perros que nunca han estado en esa lista son peligrosos? a mí por ejemplo, a mí me han mordido perros mestizos y perros que no están en la lista, no las voy a decir ¿vale? para no perjudicar pero a mí hay perros que nunca han estado en la lista ni van a estar en esa lista que por lo que estamos viendo la quieren quitar y ya te digo, y a mí los perros PPP, que yo por ejemplo, que soy dueño de una residencia canina a mí me traen muchos PPPs porque hay algunas residencias caninas que no los aceptan porque dicen que son perros que les pueden dar problemática y a mí, y a mí nunca me ha dado problemática ninguno de ellos a mí me dicen, tanto un mestizo como un PPP como uno que no es PPP en la lista esta cuidado que se llevan mal con los machos, cuidado que se llevan mal con las hembras, cuidado que se llevan mal con los hombres cuidado que se llevan mal con las mujeres, cuidado que no les gustan los perros pequeños, cuidado que no les gustan los perros grandes eso yo me he encontrado pero los PPPs a mí no me han mordido ninguno y he tratado con mogollón con todos los que os podéis imaginar con todos los que os podéis imaginar sí que es verdad que la gente pues te avisa oye que es un PPP, oye que es un pitbull, oye que tal como si se tuvieran que esconder, ¿por qué os tenéis que esconder? o sea, tenéis un perro que lo tenéis bien educado que es un perro cariñoso que se llevan con la familia y que encima lo tenéis bien educado no os tenéis que avergonzar ni sentiros como me van a mirar mal o me van a mirar mal al perro quien lo haga es que no tiene ni idea no tiene absolutamente ni idea de lo que es la educación canina y lo que es cada ejemplar se tiene que se tiene que hablar individualmente que es lo que quiere hacer el Estado yo cualquier perro merece un respeto previamente sin miedo pero si no te conoce tú no puedes ir allí porque te encuentras vamos a poner el caso un coque ir allí y abrazarlo oh no sé qué tal y cual y vas y lo abrazas como si lo conocieras toda la vida te puedes encontrar un susto quien dice un coque te puedo decir un pastor alemán un yo que sé lo que sea ¿por qué? porque hay perros que reaccionan según como ante algunas situaciones que se pueden sentir violentados entonces no, es que este perro es agresivo no, es que también hay gente que no sabe cómo tratar a los perros ¿de acuerdo? entonces vamos a ir aquí a me puede dar mi opinión vamos a leer un poquito lo que hay aquí de interesante hay algunas comunidades ¿vale? se dividen o sea las comunidades o las comunidades se dividen entonces aquellas que han decidido transponer la normativa estatal considerando como perros potencialmente peligrosos los PPP los mismos que considera el gobierno que son las 8 que os he dicho y aquellas que añaden razas o restan en el primer grupo es el más numeroso incluye estas 10 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla Aragón Asturias Islas Canarias Castilla La Mancha Comunidad de Madrid Islas Baleares La Rioja Navarra País Vasco Región de Murcia y Ceuta ¿vale? excluye al Robele y Melilla consideran las mismas 8 razas caninas como potencialmente peligrosas todas las que os he dicho hasta ahora para ellos las mismas 8 que os he dicho anteriormente para el Estado son PPPs para estas también sin embargo las autonomías restantes se han hecho algunos cambios Castilla y León es la que menos variación hace ya que introduce como raza potencialmente peligrosa el Dogo del Tíbet aunque excluye el Akita Inu con respecto a la normativa nacional Andalucía hace lo mismo al incluir el Doberman y el American Bull Cantabria por su parte incluye el Boxer el Bull Mastiff el Doberman el Dogo de Burdeos el Dogo del Tíbet el Mastiff Napolitano el Presa Canario y el Presa Mallorquín excluye de la lista el American Stafford el Toshai Bull Terrier el Toshainu y el Akita Inu aquí cada uno va a su rollo o sea unos dicen una cosa otros dicen pues yo considero que sí otros que no y en función no sé de qué en Cataluña son considerados como peligrosas las siguientes razas American Bulli Bull Mastiff Doberman Dogo de Burdeos Mastiff Napolitano Presa Canario y el Toshain Terrier Americano así discordan de la normativa estatal en el Akita Inu en la comunidad valenciana lo son el perro de Presa Mallorquín el perro de Presa Canario el Bull Mastiff el Bull Terrier el Dogo de Burdeos el Doberman y el Mastiff Napolitano en este caso tampoco consideran peligroso el Akita Inu y en Extremadura se añaden Bull Mastiff Doberman Dogo de Burdeos Mastiff Napolitano y Presa Canario y en Galicia por su parte suman a la normativa estatal Bull Mastiff Doberman Dogo de Burdeos Dogo del Tíbet Mastiff Napolitano Presa Canario y Presa Mallorquín bueno como podéis ver aquí cada uno ha puesto la lista como la ha considerado la gana y realmente para mí lo que va a hacer bien el Estado es que va a considerar cada cada ejemplar cada caso como individual y no lo va a hacer colectivo ¿de acuerdo? siempre lo que decimos ¿no? que siempre intentamos la gente educar unos a otros es decir no metas a todos en el mismo saco ¿no? porque uno lo haga mal no quiere decir que todos los demás lo hagan mal porque un perro tenga una acción agresiva no quiere decir que todos los perros de esa misma raza vayan a tener la misma actitud porque cada uno es criado en un entorno diferente cada uno tiene una genética diferente y cada dueño es diferente entonces no sé lo que opináis sobre estos cambios que van a ver si os parece bien que eliminen las listas de perros potencialmente peligrosos y que lo hagan individualmente y que analicen cada caso si es así dejar aquí abajo un comentario decir vuestra opinión si tenéis PPPs como os habéis sentido durante todo este tiempo el cual habéis sido señalados y tratados de manera diferente que los demás dueños de otras razas o de perros que no son de raza pero que también son peligrosos bueno cualquier cosa dejar aquí el comentario que yo os voy a contestar de darle un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos